Dios me diga a la iglesia en esta mañana, gloria al Señor, se me puede dar el monitor, aleluya, se lo voy a agradecer, gloria a Dios, ya que estoy, aleluya, ya estoy rojo, gloria al Señor, pero ya hoy es el último día, gloria al nombre del Señor, gracias hermano, gloria al Señor. No está bien, no está bien, aleluya, ya si me quedo sin ganar esta hoy, ya es el último día, gloria al nombre del Señor, ¿cuántos están contentos en esta mañana? Que bueno es el Señor, aleluya, es una bendición estar una vez más aquí, gloria al nombre del Señor, aleluya, tres días de victoria, gloria al nombre del Señor, aleluya, dale un aplauso a Cristo, saludamos a los ministros, los pastores, gloria a Dios que están, aleluya, en este lugar, también saludamos a la iglesia una vez más, reciban saludos del templo misionero, que todavía están reunidos, le escribí a mi esposa, no me ha contestado, quiere decir que el culto allá todavía no se ha acabado, aleluya, está en ayuno congregacional, bendito sea el nombre del Señor, y reciban saludos de toda la congregación allá en Rocho, este en Nueva York, y vamos a los que vinimos, otra es la palabra del Señor, aleluya, vamos a buscar el libro de Salmo, capítulo 40, gloria al nombre del Señor, bendecimos el nombre del Señor, bendecimos el nombre del Señor, que lindo el Señor, Salmo capítulo 40, versículo 4, bendito Dios, aleluya, poderoso Dios de gloria y de poder, bendecimos el nombre del Señor, yo me gozaba, yo me gozaba, porque ayer yo vine de azul, y los líderes estaban de azul, y yo traje rosita, y yo también ellos están, yo siempre miro, uso los colores como, aleluya, una confirmación, aleluya, de los mensajes que muchas veces Dios nos da, a veces he peleado yo en el secreto con el mensaje, y yo digo, Dios mío, dame una confirmación, cuando llego estoy vestido igual que los pastores, y el liderato, alabado sea el nombre del Señor, y es un trato que muchas veces Dios tiene conmigo, gloria al Señor, yo no llamo al pastor para decirle, que colores van a usar, alaba, y ayer le estábamos de azul, y los líderes azul, y cuando yo llegué, que vi a los dos hermanos con la camisa, yo dije, ah bueno, Dios sabe lo que hace, ¿cuánto dicen amén? Poderoso Dios de gloria, así que si no estamos combinados, no se sienta mal, alaba, lo decía así, que bueno el Señor, Salmo capítulo 40, versículo 4, ¿todos lo tienen? A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían, tras la mentira, aleluya, repetimos, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían, tras la mentira, gloria a Dios, tómale la mano a su hermano que está a su lado, y dígale confía, 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 aleluya, patores, confía, gloria a Dios, líderes, confía, gloria al Señor, aleluya, dígale confía, gloria al nombre del Señor, oremos al Padre Celestial, al Padre en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, en esta linda ya mañana, ya entrada la tarde, Señor, yo te pido Espíritu Santo, Dios mío, que hoy es cierre de esta campaña evangelística, Dios, Señor amado, que tu presencia, se siga moviendo, como se ha movido desde el viernes, desde ayer sábado, hoy domingo, Señor amado, que sea tu presencia, aleluya, inundando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra, Dios mío, haga el propósito para la cual has sido enviada, yo voy a predicar tu santa palabra, Dios mío, pero es tu Espíritu Santo el que va a ser, aleluya, es tu Espíritu el que va a levantar, anda, lava, sin y acuma, es tu Espíritu el que va a restaurar en esta mañana, es tu Espíritu el que va a confortar a tu pueblo, es tu Espíritu Santo el que va a levantar al caído, es tu Espíritu Santo, aleluya, el que va a traer la revelación de tu palabra, la inspiración divina, es tu Espíritu Santo el que se mueve en el templo de sí en esta mañana, oh, mi alma adora a Dios, aleluya, oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, papito lindo, te adoramos, maestro, porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia, aleluya, yo predicaré tu palabra, pero me encargaré de darte la gloria, porque solamente es tuya, Dios mío, aleluya, derrama tu fuego en este culto, derrama tu unción, aleluya, en esta campaña, derrama, aleluya, sanidad sobre los cuerpos, aleluya, trae refrigerio, aleluya, a los corazones de oligo en esta mañana, levanta, aleluya, capacita, vivifica, santifica, restaura, liberta, si hay alguno que está atado por los demonios, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, te lo pedimos, Señor, amén y amén, y a su nombre, dígale a su hermano otra vez, confía, aleluya, puede sentarse, gloria a Dios, que bueno es el Señor, y venía preocupado por ahí, yo, Dios mío, tengo la garganta bien mala, anoche me comía hasta el jengibre, hermano, lo masticaba, y antes de venir para acá, lo masticaba, y vi que se me adormecía un poco, mientras me bañaba, y yo, gloria a Dios, aleluya, pero parece que tenía que entrar masticando más jengibre, gloria al nombre del Señor, aleluya, poderoso Dios de gloria, pero, aleluya, aunque nos quedemos sin boya, hoy es el último día, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya, y tenemos que desgastarnos para Dios, ¿cuánto dicen amén? Si Dios te dio la voz, es para adorarle, gloria a Dios, y si Dios nos llama a predicar, aleluya, vamos a predicar aunque nos quedemos sin voz, ¿cuánto dicen amén? Aleluya, como decimos en Puerto Rico, hay que morir con las botas puestas, gloria al nombre del Señor, hay predicadores que se les va la voz y rápido llaman, pastor, no voy a predicar, yo no voy a pasar bochorno, y yo en Nicaragua, oígame bien, tuve una experiencia bien bonita, creo que fue en el 2014, no me recuerdo bien cuando era evangelista, y me acuerdo que fue una gira de 21 días, 22 días casi, hermano, predicando todos los días, si los dejaba, no me dejaban descansar ni el lunes, y a veces los domingos tres cultos, yo les decía, pastor, me van a matar, alaban, gloria a Dios, aleluya, todos los días, hermano, predicando, campaña aquí, campaña allá, viajábamos una hora, dos horas, hermano, y la agenda llena completamente, gloria al nombre del Señor, y me acuerdo que llego a ese aniversario, hermano, eso estaba repleto de gente, eso estaba lleno, aleluya, un culto glorioso, el altar lleno de pastores, mucha gente, hermano, y yo llegué, aleluya, casi avergonzado, sin voz, hermano, yo no tenía voz, y yo le decía al pastor Osorno, yo como voy a predicar, me dijo, bueno, si es un problema tuyo, me dijo, no, 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 yo le dije, tú vas a ser la gente, y después me metas bien el problema, y yo le dije, mira, si no predicas tú, me dijo, no, 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 Pacheco, es a ti el que quiero que prediques, y yo le decía, si no tengo voz, hermano, y cuando yo me dan la parte, yo subo al altar avergonzado, o sea, bien, gloria a Dios, sin voz, y yo le dije, le empecé a hablar después, bueno, con una voz bien extraña, y la gente me miraron así, y yo decía, hermano, yo aquí no tengo voz, pero yo, aleluya, aunque bote sangre con las cuerdas vocales, yo voy a tratar de predicar el mensaje, óigame bien, hermano, y encima de esa voz que yo no tenía, Dios me dio otra voz, y yo comencé a predicar chillón, aleluya, y a mí no me gustaba, pero de momento, esa voz salía con una unción tremenda, hermano, óigame bien, hermano, que yo, yo, yo sentía un, un, un calor temendo en mi cuerpo, y yo todavía no había pensado leer la palabra, y ya la gente estaba danzando en el espíritu, ya la gente estaba empezando a caer endemoniada, entonces se me fue la vergüenza, se me fue el temor, y me sentí un valiente en la presencia de Dios, muchas veces vamos a tener problemas, aleluya, para hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que confiar, ¿cuánto dicen a mí? Aleluya, y ese es el tema que esta mañana, confía, oh, mi alma adora a Dios, aleluya, no importa lo que esté pasando, hay que tener nuestra confianza en Dios. La Biblia dice, y el servista expresa en el capítulo 40 del libro de los Salmos, que el hombre que pone en Jehová su confianza es bienaventurado, cuando hablamos de un hombre bienaventurado, también estaba hablando de una mujer, aleluya, porque aquí no hay machismo, ¿verdad que sí? Alaba, ni tampoco feminismo, gloria a Dios, los dos extremos son malos, aleluya, hoy hay una ola de machista, pero también hay una ola de feminismo, gloria a Dios, que se está muriendo dentro del pueblo de Dios, aleluya, oh, mi alma adora a Dios, y el hombre que pone su confianza en Jehová es bienaventurado, un hombre bienaventurado, un hombre bienaventurado es un hombre bendecido por Dios, un hombre bienaventurado es un hombre que está en la prominencia de Dios y está experimentando las maravillas, los prodigios, la gracia, la unción, óigame bien, los bienes hasta materiales, porque ¿cuánto sabe que Dios bendice? Aleluya, gloria al nombre del Señor, Dios es un Dios que prospera, Dios es un Dios que bendice, pero tu confianza no puede estar puesta en el Dios mamón, alaba, no puede estar puesta en el dinero, tu confianza tiene que estar puesta en el Señor, aleluya, ¿cuánto se atreven a adorar la gloria de Dios? Hay gente, aleluya, que en este tiempo final han perdido la confianza en Dios. A veces estamos pensando en la inflación, ay que esto está subiendo, que los frijones están caros, que el pan está caro, olvídese hermano que siga subiendo, aleluya, oh mi alma adora a Dios que yo tengo un Padre Celestial, aleluya, que no esté en quiebra ni tampoco está en bancarrota, aleluya, óigame bien, los precios de la gasolina pueden subir, aleluya, las rentas pueden subir, oh mi alma adora a Dios, aleluya, las financieras pueden subir, los intereses pueden subir, pero el Dios que yo le sirvo, es el Rey, óigame bien, aleluya, es el Rey del oro y de la plata, ¿cuánto se atreven a adorar la gloria de Dios? Hay que tener confianza en el Señor. Jesús lo dijo, que en los últimos días, aleluya, iban a ser tiempos bien malos, tiempos difíciles. El apóstol Pablo también recalcó en una de sus epítolas, aleluya, sus cartas paulinas diciendo que eran tiempos peligrosos. Los apóstoles recalcaron, aleluya, que antes de venir el Señor Jesucristo, iban a haber tiempos difíciles. Aleluya, Jesús dijo claramente que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que teníamos que confiar porque, ay, 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 teníamos que confiar porque, porque Él había vencido el mundo. Aleluya, usted, hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Aleluya, usted, hija de Dios. Aleluya, entonces, tienes que confiar, aleluya, tienes que poner tu confianza en Dios, aleluya, no pongas tu confianza en el trabajo, pon tu confianza en el Dios que te sustenta, aleluya, en el Dios que te cuida, en el Dios que te restaura, en el Dios que te santifica. ¿Cuánto se atreve a doler su nombre en esta mañana? Dale palmas al Cristo de la gloria. Hoy en día, aleluya, tenemos un pueblo que ha perdido la confianza en el Señor. Y a veces nosotros los pastores bregamos con situaciones y la gente se le acerca, pastor, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Alaba. Bueno, confiar en Dios. Alaba. Pastor, pero me votaron del trabajo. Pues confíe en Dios y usted va a suplir. Porque a veces queremos hablar de Jehová y Iré, que significa Jehová proveerá, aleluya, o Jehová es nuestro proveedor, pero no queremos pasar por la prueba para que entonces podamos conocer a Jehová y Iré. Alaba. Oh, mi alma, donadio. Cuando vino el COVID, aleluya, en muchos lugares de Estados Unidos, iglesias se cerraron. Oiga, yo escuché de pastores que arrancaron la obra. Aleluya. Escuché de pastores que murieron. Bendito sea el Señor. Escuché de personas que en el momento de la crisis perdieron sus trabajos, perdieron sus carros, perdieron, aleluya, sus apartamentos. Pero sin embargo, en medio de la crisis que llegó al estado de Nueva York. Oígame bien, yo vivo en Rochers, de Nueva York, a seis horas de la ciudad de Nueva York en carro. Porque Nueva York es bien grande. Yo vivo en la parte de arriba, coliendo con cánada y con búfalos, donde se crían los osos polares. Alaba a los 60 treves. Eso está frío, de verdad. Oh, mi alma, donadio. ¿Y sabes qué? Aleluya. Mucha gente en medio de la crisis perdieron todo. Pero sin embargo, hubieron otras iglesias. Óigame bien, que en medio de la crisis sus finanzas subieron. Hubieron otros pastores que en medio de la crisis el número de los feligreses subieron. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque aquí el crecimiento lo da el Señor. La Biblia dice que Pablo plantó, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es el Señor. La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, dice la Biblia en el libro de los hechos. Aleluya. Dice que ellos se reunían en el templo. Aleluya. En el día y en la noche compartían el pan en su casa con sencillez y con humildad de corazón. Y dice la Biblia, óigame bien, que Dios, aleluya, ¿quién era el que añadía? Dios. Dios el que añadía a la iglesia los que habían de hacer salvos. Nosotros tenemos que trabajar y confiar en Dios y confiar en la palabra y Dios se ve encargar de multiplicar. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana. Tú trabajas, aleluya, pero Dios también trabaja contigo. Aleluya. Tú riegas la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento. Tú plantas, pero Dios es el que germina. ¿Cuántos se atreven a adorar la gloria de Dios? Pero cuando perdemos la confianza, somos personas, aleluya, que perdemos el norte. Se nos pierde el GPI. ¿Cuántos se nos ha perdido el GPI? ¿Alaba? Yo tengo un mensaje, aleluya, que lo he predicado creo que en dos lugares se te perdió el GPI. Yo me acuerdo que prediqué ese mensaje, pastores, aleluya, en una iglesia de un pastor, amigo mío, Rochel del New York, me invitó a predicar y yo fui con la iglesia y prediqué bajo el tema, se te perdió el GPI. Y aquel mensaje fue fuerte, ¿sabes? Aleluya, Dios me metió por los hijos, aleluya, de ese pastor y me metió por el liderato. Y bueno, ya usted sabe, cuando ese pastor cogió la parte, dijo, hoy nos dieron una ráfaga de palo. Hermano, yo estaba allí, yo bajé la cabeza, miré uno de los líderes míos, aleluya, y nos fuimos, cuando se acabó el culto, atribulado, porque sentí que me avergonzaron, que rechazaron el mensaje, aleluya, porque Dios estaba tocando el altar, aleluya, porque el hombre de Dios no se puede vender por una ofrenda, óigame bien, aleluya, y ¿sabe qué pasó? Pasó el tiempo, aleluya, pasaron los meses, pasaron como dos años, aleluya, y lo que Dios había hablado, se cumplió, le dividieron la obra a sus propios hijos, alaba a los citatreros que está ahora, porque el profeta, cuando habla de parte de Dios, usted tiene que apuntarlo, alaba, aleluya, porque el hombre, cuando habla de parte de Dios, usted tiene que escribirlo, porque esa palabra tiene cumplimiento, aleluya, y hay gente que han perdido la confianza en Dios, y han puesto su mirada en los hombres, usted no mira al hombre, usted mira a Dios, aleluya, cuántos se atreven a adorar la gloria de Dios, por eso es que vimos, que cuando iglesias se cerraron, y pastores murieron, aleluya, mucha gente se apartaron, amén, amén, usted se fijó que cuando trancaron las iglesias, yo siendo de Nueva York, yo no quería trancarla, yo estaba luchando contra eso, aleluya, pero me vi en la obligación, y tuvimos que cerrar la iglesia por tres meses, porque era ley, si nos agarraban dando cultos, pues teníamos problemas con la policía, y yo estaba peleando, y yo no quería, y yo estaba luchando, peleando con mi esposa, y decía, no, yo quiero abrir la iglesia, y los líderes, no, pastor, hay que tenerla cerrada, pero hermano, la preocupación de un líder, son los recién convertidos, la preocupación, mira como pastor, eran aquellos que estaban flojos, aleluya, dile a tu hermana, no seas flojo, alabos, mi preocupación, era de aquellos domingueros, ay santo, habrá un domingueros aquí, alabos, o mi alma de la Dios, que solamente venían los domingos, y en la semana, se desaparecían, y yo decía, Dios mío, que va a pasar con esta gente, y yo, quería abrir la iglesia, pero el Señor, me dio un sueño, oiga bien, y yo me veía, que había una velja, estábamos como en una escuela, un plantel escolar, y era una velja bien grande, y habían unas puertas, pero yo, en vez de querer salir, por las puertas, en el orden, quería brincar la velja, y cuando yo me estoy encaramando, y trepando por la velja, cuando ya voy a brindar el cuerpo, ya para salirme para afuera, veo afuera dos maestros, en el sueño, que me hacían así, salud, alaba, me hacían así, y el sueño se acabó, cuando me despierto, por la mañana, yo le decía, Señor, ese sueño, yo sé, lo que tú me estás hablando, porque yo le decía, pedía confirmación, la voy a abrir, me voy a ir por encima de las leyes, yo soy loco hermano, alaba, aleluya, porque es que son eternas las leyes, pero, aleluya, es mejor obedecer a Dios, antes de los hombres, ¿verdad que sí? Pero es importante, gloria a Dios, confiar en Dios, y obedecerlo también, porque Dios te va a dar las directrices, como hombre de Dios, y yo pensaba abrir la iglesia, y en esa semana, y Dios me dio ese sueño, en pocas palabras, yo pude entender, aleluya, que Dios me estaba diciendo, no las abras todavía, porque Dios conocía mi corazón, mi anhelo era que la gente no se cayera, que no se retuviera, pero, ¿sabes qué hermano? ¿Cuántas veces Dios habló en profecía, en la iglesia, Dios levantó una hermana, llamada Elizabeth, que el diácono de la iglesia, y comenzó a profetizar, esa profecía está en YouTube, aleluya, y dijo, que se iban a cerrar muchas iglesias, hermano, y Dios habló esos dos años antes, aleluya, y comenzó a decir, que muchos pastores iban a morir, y que muchas iglesias iban a trancar, debido a una enfermedad, que iba a tocar la tierra, aleluya, y así se cumplió, entonces yo pude entender, que nuestra confianza, tiene que estar en Dios, aleluya, que aunque nosotros no queramos, que algo suceda, hay cosas que van a suceder, porque están en el plan profético de Dios, pero uno como pastor se desespera, y luego de los tres meses, abro la iglesia, y cuando dimos aquel culto, aquel domingo, y yo en la conga, yo toco las congas, yo lloraba como pastor, sentí esa presencia, ese anhelo, por estar en la casa de Dios, hermano, yo no sé cómo hay gente, gloria a Dios, que no les importa llegar a la iglesia, y quedarse viendo, aleluya, la rosa de Guadalupe, si les gusta la rosa de Guadalupe, cuando sale el vientito, hay gente, alábalo, si te atreven a esta hora, cuántos se atreven a adorar la gloria de Dios, aleluya, hay otros que se quedan viendo, el chavo del ocho, alábalo, oh mi alma, adoradio, olvídate de esa basura del mundo, y ven a la casa de Dios, si hay reunión de los santos, a las siete de la noche, que venga corriendo a la casa de Dios, aleluya, porque ahí usted va a recibir, la bendición del Señor, aleluya, y, empecé a ver, el mover del Espíritu Santo, en la iglesia, y me gustaba, pero, vi que me faltaban, aquellos que eran domingueros, vi que me faltaban, aquellos, aleluya, que no se congregaban, con frecuencia, ¿sabes qué sucedió? en esos tres meses, esos que estaban, en la cuerda floja, se me acabaron de morir, y todavía hay uno, que yo hoy no visito, aleluya, y le digo, levántate, y no se pueden levantar, ¿por qué? porque no tenían puesta, su confianza en Dios, mi desesperación, como pastor, no era la renta, aleluya, oígame bien, porque Dios, suplió el dinero, esos tres meses, aleluya, mi preocupación, como pastor, era la gente, gloria a Dios, que uno sabe, como líder, que están en la cuerda floja, que necesitan, de un culto, para llegar, aleluya, y que las cadenas, sean rotas, y que puedan recibir liberación, pero que no tienen altar en la casa, hay gente que no tienen altar en la casa, hay gente que no mencionan a Dios en sus casas, vienen a mencionar a Dios, y alabar a Dios en la casa de Dios, pero ¿cómo está tu relación con Dios en tu casa? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! porque aquí venimos y alabamos a Dios, aquí venimos en busca de una palabra, que Dios nos restaure, que Dios nos levante, pero en nuestra casa, ¿qué hacemos? ¿en nuestro trabajo? ¿qué hacemos? Ese tipo de personas, cuando vino esta crisis, se cayeron, se cayeron hermanos, y no se han podido levantar, aleluya, pero yo entiendo, que muchas veces, Dios permite todas estas cosas, para probar en la iglesia, quienes están en el fuego, y quienes están en el fuego artificial, alabar, quienes están buscando de Dios de verdad, y quienes están en las puertas flojas, aleluya, pero yo vengo, desde New York, para decirte, confía en Dios, confía en su palabra, levántate en el nombre de Jesús, aleluya, no todo está perdido, hoy es mañana, de salvación, por eso es que el salmista, en el salmo 40, expresaba diciendo, bienaventurado el hombre, que puso en Jehová, su confianza, cuando tú pones, la confianza en Dios, nada te tumba, nada te detiene, tal vez los pastores, cuando comenzaron, tuvieron que enfrentar la crítica, ah, porque nos llaman bebé, cuando comenzamos el pastorado, yo tengo 4 años y medio, y para pastores de 15 o 20 años, yo soy un bebé, alabar, de gloria a Dios, la pentecostal emeísta, hacer reverendo, después de 5 años, alabar, y entonces cuando llegan a 15 años, están hechos unos reventados, alabar, mi alma adora a Dios, aleluya, cuando se atreven a adorar la gloria de Dios, y yo podía entender, que los años nos dan experiencia, en el ministerio, aleluya, pero quien levanta al hombre del muladar, quien levanta a la mujer del estercolero, quien levanta al hombre del pozo, de la desesperación, quien saca al hombre de la depresión, quien liberta al hombre, aleluya, de las malicias y de los demonios, tiene un nombre, y se llama Jehová de los ejércitos, el que levanta al hombre de su cabeza, se llama Jesús, el que te levantó fue Dios, aleluya, por eso es que tu confianza, tiene que estar puesta, en el Rey de Reyes, y Señor de Señores, hay gente que te dan hasta tiempo, tú te convierte, y lo primero que la familia te dice, no juegues con Dios, Tacho, tres meses te doy, Tacho, con lo mala que tú eres, tres meses te doy, y pasan los años, y tu propia familia se da de cuenta, que realmente, Dios te transformó, que verdaderamente, Dios hizo un cambio en tu vida, ¿por qué? Porque tú pusiste tu confianza en Dios, hay gente que está poniendo su confianza, en la cuenta bancaria, hay gente que está poniendo su confianza, aleluya, invirtiendo en el oro, en las criptomonedas, o en el bitcoin, olvídase de eso, oh mi alma adora Dios, su confianza, aleluya, tiene que estar puesta en Dios, aleluya, porque Dios es el único, óigame bien, que en medio del desierto, te bendice, el único, gloria a Dios, que en medio del escasez, multiplica, se llama, el Señor, hermano, Dios es experto, multiplicando, donde no hay nada, así es, aleluya, no voy a, voy a meter un montón de dinero en el banco, para generar interés, y no digo que sea malo, usted guarde, yo le enseño a la iglesia, que guarde el 20%, yo lo hago, a veces guardo más, y cuando viene la crisis, siempre tengo, y no trabajo, secularmente, estoy en la obra, a tiempo completo, pero siempre guardo, y he aprendido, a manejar bien, aleluya, mi crédito, yo tenía mi crédito dañado, en Puerto Rico, bien malo, hasta que pasaron los años, se arreglaron, y Dios me enseñó, porque hay que ser, el buen mayordomo del dinero, ¿cuánto dicen a mí? si usted gana 500 dólares la semana, usted no puede gastar 700, porque tienes una déficit de 200 dólares, alaba, después no puedes ofrendar, después no puedes diamar, ahí se dañó el mensaje, aleluya, oh mi alma adora a Dios, aleluya, porque a veces gastamos, usted se puede poner un pantalón de 20 pesos, pero se lo quiere comprar de 80, alaba, gloria a Dios, aleluya, hay que tener cuidado con eso, hay que ser buen mayordomo de lo que Dios nos entrega, oh mi alma adora a Dios, aleluya, oh poderoso Dios, hay que ser buen mayordomo de lo que Dios nos da, aleluya, porque eso también habla de santidad, y también habla de responsabilidad, y también habla de confianza, ¿cuántos atreven a adorar la gloria de Dios? usted tiene que confiar en el Señor, mire, si Dios está a tiempo diciéndole a la gente que guarde, que se prepare, que vienen tiempos difíciles, usted guarde, usted prepárese, oígame bien, guarde, aleluya, productos básicos, mi alma adora a Dios, aleluya, guarde, aleluya, productos sanitarios, yo me acuerdo que en Rochester, un día yo estoy orando, y le digo a mi esposa, Dios me está hablando del papel de baño, oiga bien, y Dios me decía que venía el casé del papel de baño, hermano, aleluya, y Dios, quería que yo le hablara eso a la iglesia, pero yo como pastor, no se lo dije, yo dije los hermanos, se van a reír de mí, así como ustedes se están riendo ahora, yo decía, no, yo estoy loco, son cosas mías, hermano, y hubo una escasez de papel de baño, ¿sabes? Los videos en la vuelva, la gente entrándose a cantazos, con los papeles de baño, hubo una escasez, o sea que, Dios siempre, cuando viene un hambre, o viene una escasez, Él habla con anticipación, para que tú guardes, aleluya, pero solamente aquellos que confían, en la palabra de Dios, son aquellos que son obedientes, por eso es que la Biblia dice, que somos bienaventurados, oh mi alma adora a Dios, cuando ponemos en Dios, va nuestra confianza, cuántos atreven a adorar la gloria de Dios, si Dios dijo, hay que creerle a Dios, hay que prepararse hermano, esta vez en un tiempo bien malo, un tiempo bien difícil, donde el mundo, y los gobiernos dicen, que es el cambio climático, aleluya, pero la Biblia me dice, que esto huele a arrebatamiento, esto huele al rapto de la iglesia, pronto la iglesia se va de este mundo, aleluya, los gobiernos están buscando la manera, aleluya, de pelear para que no siga la inflación, pero todo esto tiene que subir, porque la Biblia así lo estimula, cuántos atreven a adorar la gloria de Dios, pero nuestra confianza, tiene que estar puesta, en el Rey de Reyes, y Señor de Señores, mira, puede buscar Proverbios capítulo 3, aleluya, en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8 dice, fíate, de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, cuando usted se apoya en su propia prudencia, no está confiando, a veces nos apoyamos en nuestro intelecto, a veces nos apoyamos en lo que conocemos, aleluya, pero de lo desconocido se encarga el Señor, a veces nos apoyamos en lo que nosotros sabemos hacer, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, aleluya, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, cuando hablamos de la palabra fíate de Jehová, cuando hablamos de fíate, significa confiar, apoyarte, algo seguro, esperar, en pocas palabras, el cristiano que es bienaventurado, es aquel que confía en Dios, es aquel que se apoya en Dios, aleluya, a quien tú te estás apoyando, donde está tu confianza, cuando hablamos de fíate, estamos hablando de algo seguro, algo estable, aleluya, cuando hablamos de esperar, estamos hablando de confianza, o mi alma adora a Dios, o sea, que el verdadero cristiano espera en Jehová, aleluya, el verdadero cristiano espera en Dios, el verdadero cristiano está seguro en las manos de Dios, viene una amenaza, aleluya, de huracán, viene una amenaza del temblor de tierra, aleluya, yo y mi casa serviremos a Jehová, viene una amenaza de lo que sea del clima, yo estaré seguro, porque en mi casa hemos decidido confiar en Dios, usted como ser humano se prepara, si viene una alerta de huracán para Carolina del Norte, ¿qué usted va a hacer? ¿Usted se va a quedar en la calle? ¿Por ahí que se lo lleven bien huracanado? Usted se va a asegurar en su casa, ¿verdad que sí? Va a verificar bien las ventanas, va a chequear bien, si no tiene un problema en el rufo, aleluya, va a verificar bien sus patios, que no hagan artículos, aleluya, sus carros, se va a preparar, pero entonces luego se va de rodillas, y le dice Señor, esta casa vive en tu siervo, aleluya, y mis hijos también son tus siervos, y mi esposa es tu sierva, aleluya, y aunque esta casa tal vez no resista, aleluya, un huracán que arretegóría 5, yo voy a poner mi confianza en ti, oh gloria a Dios, pero si entonces aparece, aleluya, la policía, o los federales diciendo, hay que abandonar esta parte, porque son inundables, usted va a confiar en Dios, pero entonces, va a tener que moverse, no vaya a ser que se ahogue, alábalos si te atreve en esta hora, porque la fe no niega la realidad, hay momentos que vamos a poner nuestra confianza en Dios, pero hay momentos que nosotros, no podemos desafiar, aleluya, la realidad es existente, porque si usted sabe, que en la calle de más abajo, están repartiendo galletas, y no galletas de comer, alábalos, usted no va a pasar por ahí, alábalos, si le dicen, mira, no vaya al puesto de gasolina, que ahí están asaltando, aleluya, yo soy hijo de Dios, yo voy para allá, miren, hay otros puestos, vaya a otro, alábalos, eso es sabiduría, pero que hay gente, gloria a Dios, que quieren retar a Dios, es como la noticia de esos pastores, necios, que empezaron a traer serpientes a la iglesia, porque la Biblia dice que la serpiente no te va a hacer daño, y trajeron serpientes venenosas, la serpiente los picó, y a uno de ellos los mató, alábalos, bendíndose el Señor, yo puedo entender que Dios te puede guardar, si tú estás en un monte, si tú estás pasando por una situación difícil, y te vendiste en un monte a buscar a Dios, a orar, a ayunar, o estabas de tal vez de pasadillas, y tú no estabas desafiando la serpiente, y llegó y te picó, Dios te puede, aleluya, sanar, para que ese veneno no te mate, pero tú tampoco vas a ser necio, de ponerte a tentar la serpiente, usted es el que ve el león y lo llama, león aquí estoy, muérdeme, alábalos, poderoso Dios, usted velozo, se los americanos, negrinos, aleluya, y se ponen a tirarle piedra, alábalos, tírenle piedra, un oso, usted vea, o tírenle piedra, un panel de abejas, yo soy hijo de Dios, y a mí no me van a picar, y empiece a montar, a tirarle piedra, el panel de abejas, usted va a ver, que cuando empiece a enredarse, todas esas abejas, van a ir encima de ti, alábalos, o mi alma adora a Dios, y va a salir huyendo, o mi alma adora a Dios, corriendo, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque hablar de confianza, no hablamos de desafío, aleluya, cuando hablamos de confianza, hablamos que tenemos que percatarnos, y ser cuidadosos, cuando vamos a dar nuestros pasos, fíjate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, hay gente que le gusta desafiar la autoridad, alaba, no yo confío en Dios pastor, y desafía en la autoridad, que Dios ha puesto en la iglesia, y tú ves que, esas personas no crecen en la iglesia, esas personas, se vuelven unos enanos espirituales, alaba, gloria al nombre del Señor, no crecen, y viven su vida, atacando a aquellos que quieren buscar a Dios, y viven su vida, atacando a aquellos que confían en Dios, y viven su vida, atacando en aquellos, gloria a Dios, que han puesto su confianza en el Señor, ¿cuánto se atreve, adorar al Señor en esta mañana? dale palmas al Cristo de la gloria, mira, no confíes en tu sabiduría, no te confíes en tu intelecto, no te confíes, oígame bien, en tus opiniones personales, apóyate en Dios, absolutamente, el hombre victorioso, la mujer victoriosa, es aquel hombre, y aquella mujer, que confía en Dios, David, era un hombre, que peleó muchas batallas, y fue el autor, de este salmo, capítulo 40, bendito sea el nombre del Señor, y este hombre, Dios le entregó grandes victorias, pero este hombre, antes de salir a la guerra, oígame bien, antes de pelear la batalla, con un pueblo enemigo de Dios, David tenía una grande bendición, y era que David buscaba la manera, de consultar con Dios, antes de tú salir a la guerra, tú tienes que consultar a Dios, hay gente que consulta las pitonizas todavía, hay gente que van, a que le lean las cartas del tarot, y le lean la mano, y le venen la bolita a esa mágica, gloria al nombre del Señor, ¿cuánto dicen amén? Aleluya, y no podemos confiar en esa basura del mundo, y no podemos confiar en esa diablura, la confianza de nosotros, tiene que estar puesta en Dios, Aleluya, tiene que estar puesta en Dios, David primero oraba al Señor, y le decía, salgo a la batalla, los entregarás en mis manos, la victoria, se la entregarás a la nación de Israel, entonces cuando Dios la oraba, y le decía, y le daba instrucciones, y le decía, lánzate por el río, entre en tal hora, métete por aquí, David obtenía las victorias, porque el hombre que consulta a Jehová, es un hombre que tiene confianza con Dios, hay gente que guardan dinero, para invertirlo en un negocio, sin consultar con Dios, el negocio fracasó, botaste el dinero, y la pregunta al final fue, Dios te dijo que lo hiciera, gloria a Dios, amén, amén, es como la persona que viene donde el pastor, el pastor ore por mí, tengo planificado, darme un viaje para Guatemala, por decirlo así, o para México, o para algún otro lugar, y el pastor le dice, pues vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios te dirija, aleluya, y para cuando usted piensa salir, hermano, no, yo salgo mañana, pastor, yo compré el pasaje, ajá, entonces que tú, ahora, y ya tú tomaste la decisión, amén, amén, y muchas veces, no consultamos con Dios, y muchas veces las cosas nos van mal, amén, ¿por qué?, porque no ponemos nuestra confianza en Dios, ponemos nuestra confianza en donde, en nuestras circunstancias, ponemos nuestra confianza en nuestro intelecto, en nuestra sabiduría, y la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes, en tu propia prudencia, hay gente que su propia prudencia, es su propia justicia, hay gente que son justos, personalmente hablando ellos mismos, por eso que hay gente que se sienten justos, dentro de la iglesia, y Dios los mira como necios, amén, porque aquí no puede haber justicia propia, aquí nadie se va a justificar, delante de la presencia de Dios, todos, aleluya, en momentos dados, le fallamos a Dios, todos en momentos dados, hemos cometido pecados, aleluya, el único justo, que padeció por ti y por mí, se llama Jesús, en la cruz del Calvario, y si no hubiera sido, pues Jesús, usted y yo, estuviéramos muertos, sabe que aquí no hay justicia propia, aleluya, usted no es santo, aleluya, porque hay unas más que el otro hermano, usted no es santo, porque se pone la falda hasta abajo, alaba, usted no es santo, porque no se pinta el pelo, ni se pinta las uñas, ni usa, aleluya, tal vez collares, ni aretes, aleluya, ni pantallas, usted es santo, aleluya, porque tiene el Espíritu Santo, por dentro, aleluya, que es, él el que lo santifica, el que lo purifica, y el que le dice, quítate todo ese, y está lejos, cuantos se atreven a adorar, la gloria de Dios, en una ocasión estaba el fariseo, estaba el publicano, ajá, aleluya, doyos, lloro, tres veces, yo ayuno, tres veces a la semana, y le doy mis diezmos, alaba, esa fue la oración de este hombre, pero esa oración no movió a Dios, sin embargo el publicano, aleluya, se golpeaba y decía, señor, sé propicio de mí, mira mis pecados, mira mis faltas, y esa fue la oración que el señor escuchó, aleluya, porque aquí no puede haber justicia propia, ni en la oración, aleluya, ni cómo nos conducimos, porque eso me habla, de apoyarnos en nuestra propia prudencia, cuantos se atreven a adorar la gloria de Dios, el hombre bienaventurado, es aquel que confía en Jehová, que aunque él diga, yo no puedo, pero como Dios está conmigo, yo voy a vencer, yo no tengo la capacidad, aleluya, tal vez, pero como Dios está conmigo, Dios me va a entregar la sabiduría, cuantos se atreven a adorar la gloria de Dios, en esta mañana, dale palmas a Cristo, mire, aleluya, dice en el versículo 6, reconocelo en todos tus caminos, ahí es donde está el fracaso ministerial, ahí es donde está el fracaso de muchos cristianos y cristinos, porque no lo reconocen en todos sus caminos, lo reconocen cuando van a la iglesia, pero en el trabajo la gente no sabe que tú eres cristiano, te ríen los chistes colorados a la gente en el trabajo, bailas también en el trabajo, y te mueves como un mundano, una mundana, aleluya, oh mi alma del adicto, si después los quieres invitar a una campaña, y la gente no van a venir, si tú no tienes testimonio, aleluya, este evangelio será predicado, ¿por qué? por la palabra, ¿verdad que sí? por la vivencia, por el testimonio, porque el testimonio habla más que mil palabras, dale palmas a Cristo en esta mañana, pastor, invita a toda mi familia y no vinieron, invita a mis compañeros de trabajo y no vinieron, pues si el compañero de trabajo sabe cómo tú te conduces, que eres un malcriado con el jefe, que llega tarde al trabajo, que si el trabajo te mandan que la camisa es por dentro, tú la tienes por fuera, que si hay que usar una malla en el trabajo, a ti te da la gana de no usarla, esos son detalles, y la Biblia dice que nosotros, los cristianos, no podemos ser respondones a nuestros amos, gloria a Dios, o sea que aunque tú vamos a un borrachón, aunque sea un adulto, un hijo del diablo, siete veces, usted tiene que someterse a él, siempre y cuando, la palabra de Dios no esté en fuego, alaba, oh mi alma, oh Dios, aleluya, porque su ejemplo, su ejemplo, su ejemplo, aleluya, es lo que va a decir, donde usted tiene puesta, su confianza, y la gente van a decir, ahí llegó el siervo de Dios, ahí llegó la sierva de Dios, esta mujer tiene algo diferente, este hombre tiene algo diferente, ¿sabes por qué? porque él lo reconoce, en todos sus caminos, cuando tú reconoces a Dios, en todos tus caminos, él va a enderezar tu veredad, él va a arreglar tu camino, aleluya, y cuando hablamos la palabra camino, viene del hebreo, que significa dere, aleluya, y dere significa, una vía, curso, o modo de acción, alaba, gloria a Dios, o sea, que el cristiano, tiene que tener una vía, alaba, gloria a Dios, y cuál es esa vía, Jesucristo, un curso, aleluya, o un modo de acción, aleluya, que cuando la gente te vea, como tú caminas, aleluya, que cuando la gente entienda, aleluya, que tú lo reconoces, en todos tus caminos, es que tú tienes un modo, de una sola acción, que tú tienes un modo, aleluya, de una sola vía, que tú eres, sin doblez, por eso que la vida manda, que los diáconos sean que, sin doblez, y le he llegado a la iglesia, que los diáconos, parecen unos panes doblados, son los primeros chismos, aleluya, te adoramos Señor, entonces, si tenemos doble, si estamos doblados, y estamos torcidos, ¿cómo vamos a enderezar a los nuevos? Alábalos, si te atreves que esta mañana, oh mi alma adora a Dios, si usted tiene la suelta, la lengua suelta, dígale al Señor, amárramela, si se te soltó la polea, dile al Señor, pon una polea nueva, alábalos si te atreves que esta hora, porque te vas a quedar a mitad de camino, ¿cuántos han experimentado, que se le han roto la polea? Porque cuando se revienta la polea, el carro no corre, de momento tú estás así, y de momento, es como si tú eras neutro, porque se rompió la polea, y hay cristianos que se les rompió la polea, aleluya, dile a tu hermano, cámbiate la polea allá, alábalos, pon una polea nueva, porque no vas a poder caminar, aleluya, y la palabra briega camino, significa adere, que significa una vía, pulso, o modo de acción, hay gente que está mirando nuestro modo de acción, hay gente allá afuera, que está mirando el modelaje, de los cristianos de hoy, por eso es que cuando tú le predicas, le dices, yo no quiero ir para la iglesia, yo tengo un vecino que es pastor, ¿cómo? sí, y yo lo escucho hablando mal, y faltándole respeto a la esposa, y dándole pela a los hijos, hasta con los bates le da, ¿qué ejemplo vamos a tener? Aleluya, por eso es que hay gente que está morando para hacer misiones en África, y en Afganistán, haga misurones en Sáiles City, Carolina del Norte, Aleluya, usted tiene un vecindario, hábrele al vecino, Aleluya, gánese al vecino, gánese, Aleluya, a la comunidad donde usted vive, Aleluya, ¿cómo es posible? La gente te ve que sale con una biblia para la iglesia, pero la semana siguiente, te ve con una cerveza en la mano, Aleluya, te ve con un cigarrillo en la mano, Aleluya, te ve con la mujer que no es tuya, alábalos si te atreves en esta hora, Aleluya, oh poderoso Dios, ¿y cómo queremos que la gente confíe en nosotros los cristianos, cuando nosotros muchas veces nos estamos dando testimonio? Por eso es que dice que es bienaventurado el hombre que puso en Dios a su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, el hombre de Dios no puede mirar a los soberbios, ¿quiénes son los soberbios? Los que no aceptan corrección, mire, nosotros los pastores estamos bregando con eso, hay gente que llegan a la iglesia y se creen superiores a los demás, Aleluya, y están mirando las faltas de otros para atacar, pero se les olvida que ellos tienen un montón de faltas en las cuales tienen que arreglar, entonces cuando el líder lo sienta, entonces cuando el líder le dice hermanita, te amo pero estás mal, hermanito te amo pero estás mal, lo agarró para soberbia, Aleluya, un sentimiento de superioridad, y rápido dice, el pastor no tiene visión, el pastor quiere pararme en ministerio, no, el pastor te está dando formación, y lo primero que le dice el pastor aquí también credenciales, tenga, yo me voy, porque aquí no hay vicio, y aquí hay un mazo de hipógena, se va, y el pastor de momento revisa, porque la tiene fe, y a rayo que hubo un vaso, supone hermano, y van a los feos, hermano, y por ahí se desahogan, ese es el muro de los lamentos de los cristianos, cuando empiezan, hay iglesias, y hay iglesias, y hay iglesias, ya uno sabe, ay, ya empezó esta, Aleluya, contraña, Gloria en nombre del Señor, y empiezan por ahí a desahogarse, y atacar la iglesia, y atacar el liderazgo, Aleluya, y se los olvidan, que en un momento dado, llegaron con los tenis al revés, y en un momento se los olvidan, que llegaron con los zapatos sin media, y la iglesia los ayudó, y en un momento se los olvidó, que llegaron con un pantalón amarón, con una soa, y la iglesia los ayudó, y se los olvidó, que llegaron a pestosos arroz, a marihuana y a pecados, y esa fue la iglesia, que los restauró, porque la soberbia los arrapa, los arropa, entonces ya pierden la confianza en Dios, ahora ellos se apoyan en su propia prudencia, y después tú los ves por ahí, como llaneros solitarios, rebeldes sin causa, y brincando de iglesia en iglesia, y dividiéndola pastoral, y van a donde aquella iglesia, y le dice el pastor, que llegue aquí porque Dios me trajo, es que es bustero, no le dice el pastor, me fui huyendo, porque el pastor me aceptó, de la otra iglesia, no dicen eso, alaba, no dicen que se fueron en disciplina, alaba, jamás lo dicen, pastor yo tengo una visión tremenda, por la iglesia donde yo estaba, no había visión, el diablo estaba en el altar metido, alaba, y llegan allí, y el pastor, como es otro necio, ay hermanita, yo creo que usted es una potición contestada, aleluya, en vez de preguntarle, ¿quién era su pastor? alaba, porque cuando te esquivan, yo una vez llegó uno, y le dije, ¿quién era su pastor? y me vino los ojos, y padre, y yo dije, esta huele a cabra, hace poco me llegó uno, y empezó a profetizarme, por el facebook, un evangelista, mire, tiene misericordia, que Dios me va a madurar, porque si no, yo lo hubiera mencionado con nombre, hace tiempo, para que los pastores de Rocheter, estuvieran pendientes, llegó, y desde Florida, estaba ablandando el terreno, y dándome profecías, y pa' aquí, y pa' allá, y que la que yo, y que los otros, que esto eres el hombre de Dios, que esto eres la talaya, que esto eres el profeta, que pa' aquí, pa' acá, y que los otros, y llegó a la iglesia, con una carta de recomendación, y cuando yo mire la fecha, la fecha tenía como nueve meses, y yo le decía, y tú lleva como nueve meses, que no te congrega, no, no estoy orando a Dios, ok, llegó a la iglesia, y yo dije, voy a probarlo, porque todos los domingos, hacemos ayuno congregacional, y todos los domingos, el culto empieza a las nueve, la oración, pero desde las siete, se está pagando un precio, orando y ayunando, y yo ahí es donde los pruebo, alaba, porque la gente quiere ser liderato, pero quieren estar en el liderato, pero no quieren llegar temprano a la iglesia, no quieren pagar el precio, la gente quiere mandar, aleluya, pero no quieren ser formados, y yo empecé a ver que llegaba a las 10 de la mañana, con esa cara de dormido, alaba, y con problemas en la casa, y yo decía, y este quiere profetizar, y me enseñó 80 videos, y me decía, pastor, quien entra, quien, aleluya, predica en inglés aquí, y yo decía, aquí hermano, pero salimos nada en inglés, no, yo puedo traducirle en inglés, y yo decía, si él supiera que vas por un año, aleluya, entra el sentadito, y era un evangelista, y empezó a ir, y me llevo un día, y me faltaba una semana, y yo, varón, que paso aquí, no, pastor, que si la casa, no, pastor, que mi mamá vino, no, pastor, que aquello, no, pastor, que aquello, ok, y un día en el altar, en los anillos de fuego, el señor me dijo que era un niño espiritual, y se lo dije a la iglesia, vamos a morar por fulano, que es un niño espiritual, aleluya, poderoso Dios, yo dije, yo lo voy a poner a prueba, si Dios lo trajo, va a aguantar presión, reuní los siete líderes que tengo, yo y mi esposa, y cinco más, y lo metimos en la oficina, y le dije, varón, vas a estar sentado aquí, hasta el 31 de octubre, ya el primero de noviembre, si te queda, entonces, aleluya, se te va a conceder una parte, gloria a Dios, el hermano, el hombre me torció los ojos para atrás, yo dije, este no aguanta, pero considerándolo como pastor, le dije, yo no gobierno en tu ministerio, y yo no llamo a evangelistas, los evangelistas, los llamo el señor, y yo respeto, el ministerio evangelista, porque fui evangelista, por largo de los años, o sea, tú no vas a tomar parte, en el templo misionero, hasta el 31 de octubre, después del día de la bruja, le dije, pero, si tienes, una campaña, si tienes una predicación fuera, puedes salir a predicar, porque tampoco te voy a parar la agenda, ok, no hay problema pastor, ¿estás seguro? tú dijiste que aquí hay fuego, que aquí Dios te trajo, amén, me llegó al otro culto, yo salí de viaje a predicar, y le pregunto a los líderes, ¿fulano fue? no vino pastor, yo llego a la iglesia, y ese no vino, una semana me faltó, le escribo, varón, vas a seguir, sin congregarte, no pastor, verdad, Dios te bendiga, perdóname, verdad, si en algo te he ofendido, pero Dios me habló, y yo, ah, ok, yo sentí un calentón, y yo le iba a decir, me levaron, te lo que sento en buster, pero el Señor me mandó a callar, aleluya, que bueno, cuando hay que ser prudente también, aleluya, y le dije, ok, Dios te bendiga, que te vaya bien, aleluya, aleluya, poderoso Dios de gloria, porque la gente, cuando tú los amarras, cuando tú le dices, usted tiene que darme fruto, digno de arrepentimiento, usted me tiene que demostrar, de qué calibre usted está hecho, aleluya, ahí es cuando la gente se va, en una ocasión me llegó uno, aleluya, bien suelto, me dijo, ¿de el pastor Pacheco? sí, mira varón, yo sé tocar el piano, y ok, yo estaba en el supermercado, me regaló hasta un CD, tenga pastor, para que usted vea, yo doy clase de piano, mira, yo le enseño a su iglesia, yo canto, yo predico, yo soy evangelista, y Dios mío, esta promoción de este hombre, y con el pelo así, parecía un guacamayo, aleluya, y Dios mío, padre, y chacho, y cuando yo puse el CD, que lo pongo en la juguera, y era un merengazo, mi hermano, que aquel merengue, eso era para bailar, alaba merengue dominicano, aleluya, pero no es merengue cristiano, es merengue hermano, aleluya, bien canta, aleluya, y empezó a escribirme en Facebook, aquí para allí, como vio que yo no le presté atención, se metió, aleluya, en la iglesia de un pastor, que yo le puse el reciclaje, aquel pastor lo que tiene, es un revolú en la iglesia, mira, tiene músicos, hermano, que hay uno que se para así, con el bajo, y empieza a tocar con el bajo, y tú le ves el ombligo, chico, que la camisa se le trepa hasta acá arriba, y aquel panzón enseñando el ombligo, y yo digo, y donde está la visión de este pastor, alaba, aleluya, y esa iglesia, hermano, hasta transmisiones de carro, tú entraba a la iglesia, una bicicleta, aceite, transmisiones de carro en la puerta, yo decía, Dios mío, según como está la iglesia de sucia, así está la vida espiritual del pastor, aleluya, ¿cuántos se atreven a adorar la gloria de Dios? Aleluya, oh, mi alma adorada, Dios mío, ¿cómo está la iglesia? Pero el hombre que confía en Dios, es de una sola vida, no es ambivalente, ahí le dicen que el hombre de doble ánimo, es incontante en todos sus caminos, hay gente que llega a la iglesia, pastor, yo soy adoradora, ok, pastor, yo soy un predicador, ok, aleluya, miren hermano, los que vienen presentándose mucho, terminan yéndose, pero el que llega calladito, alaba, y empieza ahí, y tú empiezas a observarlo, y tú ves que te llegan los cultos, y tú ves que es responsable, y tú ves, gloria a Dios, aleluya, ahí que está calladito, pagando un precio, aleluya, esas son las gente que van a crecer en la obra del Señor, aleluya, hay mucho, hay una doctrina que se llama la doctrina del sapo, y la doctrina del canguro, la gente brincando de aquí para allá, y de allá para acá, la gente no se quieren someter, pero el hombre que confía en Dios, se somete a su pastor, el hombre que confía en Dios, aunque el pastor, esté haciendo algo incorrecto, él se somete, porque sabe usted que, Dios se va a encargar de nosotros, cuando uno hace las cosas mal, Dios nos corrige, Dios nos corrige, Dios tenía que pararme de frente a la congregación, y pedirle perdón hasta a los niños de la iglesia, por expresiones que he dicho en el altar, que Dios no me las ha pasado por alto, una vez suelto una expresión, hermano, bien terrible, y sentí que, sentí un bar del agua fría, y sentí que dañé el mensaje, me sentí un pecador, y estuve atribulado, y tuve que mandarles textos a uno por uno, llamarlo uno por uno, y cuando llegara el martes, pedirle perdón a cada uno, y hasta a los niños de la congregación, y pude sentir paz, aleluya, ¿sabes por qué? porque nosotros los líderes, tenemos una grande responsabilidad, aleluya, en la obra del Señor, ¿cuántos dicen amén? Amén, pero el soberbio, tiene superioridad, el soberbio tiene el tibet, el soberbio tiene prepotencia, el soberbio tiene ego, el soberbio ya no confía en Dios, ahora confía en su propia prudencia, en su propia sabiduría, en su propio caminar, no las cosas se hacen de esta manera, porque yo creo que es de esta manera, no es de la manera que tú crees, es de la manera como está en la palabra del Señor, dale palmas al Cristo de la gloria, versículo 7, que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, hay gente, que pierde la confianza en Dios, porque son sabios, en su propia opinión, aquí las opiniones personales nos cuentan, lo que usted piensa, ¿sabes que hay gente que no se me acerca? no es que yo pienso que Dios no es así, hay que Dios no habla así, Dios no predica así, yo pienso que Dios, Dios es tan de amor, y tiene tanto amor y tanto amor, y yo le digo, hermano así, ¿y qué dice la Biblia? Que Dios está airado con el impío todos los días, por eso tú ves gente en la iglesia, que salen del hospital y vuelven y entran, y tú dices, Dios te hombre tiene un contrato con los hospitales, y tú ves que la gente se les daña los carros, y tú ves que la gente, Dios les pasa facturas, aleluya, porque ellos están encerrados en su propia prudencia, en su propia opinión, ellos son más sabios que Salomón, y ese hermano cuando dice Dios, aleluya, si el gozo sale del corazón, aleluya, yo me llevo esa alabanza tuya, para allá para Rochelle, con mi alma adora Dios, aleluya, que lindo es el Señor, hay gente que son sabios, hermano, en sus opiniones personales, y hay gente que tú le puedes dar un estudio, le puedes explicar por un mapa, le puedes poner un GPS, le puedes traerle la septuagia, le puedes traer la concordancia, le puedes traer la Biblia del oso, le puedes hablar en el hebreo, en el griego, en el arameo, en el latín, y como quiera ellos se van a encerrar, en su propia opinión, yo pienso esto, y esto es lo que, entonces uno como pastor, tiene que lidiar con esas personas, dentro de la iglesia, alaba, y a veces uno los ve, y uno los va a contarle con la Biblia, por la cabeza, alaba, y a veces, a veces le da deseo a uno, de abrirle el cerebro, y meterle la Biblia, por la cabeza, y si Dios nos diera la bendición, de enrollar la Biblia, y metérsela por la oreja, y por la boca, y por el ombligo también, alaba los 63 en esta hora, oh mi alma adora a Dios, aleluya, oh poderoso Dios, porque hay gente, que son sabios, en su propia opinión, pero el proverbista dice luego, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tu hueso, deténgase ahí, yo pude entender, esto no es una revelación, porque ya la Biblia ha sido revelada, los misterios de Dios están revelados en la palabra, pero, pude obtener una inspiración divina, del capítulo 5, 3 de Proverbios, versículo 8, el 7 dice, que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tu hueso, porque tenemos tanta gente, gente enferma dentro de la iglesia, alaba, usted nos ha preguntado eso, porque tenemos tanta gente enferma, dentro del cuerpo de Cristo, cuando él llevó nuestras enfermedades, cuando él llevó nuestras maldiciones, tenemos tanta gente, padeciendo enfermedades, dentro de la iglesia, ¿sabes por qué? Aleluya, porque son sabios, en su propia opinión, porque no temen a Jehová, porque no se apartan del mal, usted como madre le dice al nene, no te trepes ahí, y da la espalda, y empieza a majar los frijolitos, en el estelar, y cuando mira, el nene está trepado en la mesa, gregando, y tú le dices, bájate de ahí, y vuelve otra vez, con los frijolitos, o haciendo guacamole, cuando mira el nene, se cayó, un chichón así de grande, es que lo primero que usted le dice, yo te lo dije, y el problema del hombre, siempre ha sido desde el principio, la desobediencia, Aleluya, Dios se movía con Adán, y Eva en el vuelto, ellos caminaban con Dios en el vuelto, ellos lo tenían todo en el vuelto, estos hombres y esta mujer, no se iban a enfermar, óigame bien, las enfermedades, llegaron por causa del pecado, la Biblia dice, que la maldición, oiga bien, y yo he entendido esto, nunca viene sin causa, Aleluya, o sea, todo lo negativo, que muchas veces nos pasa, es consecuencia, de nuestras malas decisiones, es consecuencia, de que somos sabios, en nuestra propia opinión, y llegamos a la iglesia, y contrarrestamos el mensaje del maestro, y nos sentamos en la mesa, con nuestras esposas, atacar el mensaje, que Dios habló en la iglesia, Dios no habla así, y yo te voy a hablar claro, ese hermano lo dijo por mí, sí, por ti fue que lo dijo, porque Dios sabe, que tú eres un cabezón, siempre están hablando, de los que no se congregan, pero si tú no te congregan, no me gustas, cuando me dicen dominquero, pero si tú eres un dominquero, ¿qué tú quieres que te diga? Sabático, ¿verdad? Aleluya, no, aleluya, la verdad, la verdad, aleluya, y aunque nos duela, aleluya, hay un camino, que nos va a llevar a la salvación, y es Jesucristo, y es la verdad, es la vida, y nadie viene al Padre, si no es por Él, aleluya, aleluya, hermano, no podemos ser sabios, nuestra propia opinión, nuestras opiniones, matan el propósito de Dios, nuestras propias opiniones, nuestra propia justicia, nos aleja, de la bendición de Dios, por eso que usted tiene que fijarte en Jehová, fíjate, en confiar en Jehová, apoyarte en Jehová, estar en seguro en Jehová, esperar en Jehová, ay pastor, es que estoy esperando en Dios, ¿qué hago? Sigue esperando, amén, amén, pastor Dios no me contesta, me tiene el neutro, no me dice ni sí, ni no, muchas veces, el silencio de Dios, te está diciendo, te esquirísí, es eso, date quieto, aleluya, cuando a veces Dios no habla, o no responde, es que Él no te está contando, contestando para que tú te mantengas ahí, no de ni para atrás, ni tampoco de para el frente, mantente esperando la orden, aleluya, alaba, miren, cuando nosotros estamos en los aeropuertos, muchas veces los aviones se tardan, aleluya, y perdemos hasta las conexiones, porque a veces, ya hemos abordado el avión, y el avión está lleno, la gente se desespera, y a veces estamos dentro del avión, en una hora esperando, que el piloto, el capitán del avión, reciba la orden, de la torre de control, para que pueda mover el avión, eso no es a lo loco, no, porque yo soy el capitán, y yo me meto ahí, con el avión, y de momento llega otro, tiene que esperar el momento, y tú ves que hay una fila de aviones, que van esperando, para acelerar, y luego despegar el avión, todo tiene un tiempo, y hay momentos, que nosotros queremos hacer cosas, y tenemos buenas intenciones, y yo no quiero decir que sea malo, pero las buenas intenciones, no cuentan, aquí lo que cuenta, es lo que dijo Dios, si Dios dijo que es verde, es verde, pero a veces nosotros queremos ser sabios, no, es verde limón, y Dios es verde monte, y no es verde limón, y Dios dice, el dobarón es verde monte, alabá, oh mi alma adora a Dios, aleluya, cuantos se atreven a adorar la gloria de Dios, aleluya, a veces hay problemas en las congregaciones, para ponernos hasta de acuerdo, con una comida, con una vestimenta, con un color, con una campaña, ¿por qué? porque hay diversidad de opiniones, y tuve que el hermano, hermano, ¿usted cree que el chaleco puede ser blanco? a mí no me gusta el blanco, porque si me pongo el blanco, me veo más corta, aleluya, pues hermano, pues negro, a mí no me gusta el negro, porque se llena de pelusa, y se me desmerece rápido, pues vamos al blanco, no, 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 el blanco, se va a echar mucho, vamos al cremita, no, ese color no está en moda, pues vamos a poner el fuche, rosita, y salve un hermano, ese color es de monstruo, aleluya, hay diferentes opiniones, hermano, gloria a Dios, aleluya, pero qué importante es consultar con Dios todo, aleluya, oh mi alma, adoradio, hay gente, gloria a Dios, que compraron un carro, y el varón dice, qué lindo está el carro, y la esposa le dice, no lo compres, y el varón dice, qué sabes tú de mecánica, y qué sabes tú varón, que Dios está usando tu esposa, y vienes y compras el carro, y la esposa te dice, gastarte el dinero, y te dije que no lo compraras, olvídate de eso, tú no sabes de mecánica, déjame a mí, yo soy el hombre de la casa, y el carro a la semana, reventó la transmisión, y el hombre bien calladito, llega a la casa, tú engrasado, y la mujer, qué te pasó, el carro, con la cabeza abajo, como la tortuga, qué pasó con el carro, se reventó la transmisión, y la mujer se va a parar, y lo primero que le va a decir, yo te lo dije, aleluya, porque muchas veces Dios nos habla, y usted varón tiene que escuchar a su esposa, porque ella es su ayuda idónea, su esposa es su ayuda idónea, aleluya, no es una momia, ni un modelo, aleluya, ni una estaca, aleluya, que usted la tiene en la casa, su esposa es ayuda idónea, y si es ayuda idónea, Dios la va a usar a ella, para que tú puedas tomar buenas decisiones, cuántos se atreven a adorar la gloria de Dios, pero hay hombres soberbios, hermano, cuando el hombre entiende, que la mujer sabia, es la que edifica la casa, el hombre sabe cómo vivir con ella, como dice Pedro, vivir con ella sabiamente, dando a la mujer, aleluya, honor, como brazo frágil, y tenemos que nosotros amarla, pero el hombre tiene que entender lo que le dijo Dios a Adán, aleluya, que iba a ser para él, ayuda idónea, la mujer es la ayuda, es el complemento, complemento, pero muchas veces, nosotros perdemos, la confianza en Dios, perdemos la confianza en nuestras esposas, y la esposa pierde la confianza, en el varón, ¿sabe por qué? porque hemos perdido el norte, hemos perdido la guianza, del Espíritu Santo, cuántos se atreven a adorar, la gloria del Señor, si usted no quiere, que su hueso sea quebrantado, y si usted no quiere, padecer algún tipo de enfermedad terminal, y terminar postrado en una cama, y terminar, aleluya, enfermo por el resto de sus días, aleluya, haga todo lo que está aquí en la palabra del Señor, Dios tiene planes con la gente, y Dios lo que quiere es que el hombre, aleluya, proceda a qué, al arrepentimiento, pero tú tienes que confiar en Dios, así que diga ahora a tu hermano, confía, si Dios te dice no, es no, no cruces esa línea, porque te va a ir mal, si Dios te dice, espera, espera, si Dios te dice, sí, lánzate con tu itene, aleluya, aleluya, lánzate con tu itene, la Biblia me habla, y la tengo aquí, la cerré, aleluya, de tres reyes, y me gozaba cuando el pastor decía que habían tres pastores aquí, aleluya, estaba el rey de Judá, el rey de Israel, y el rey de Don, aleluya, y dice la Biblia que, ellos iban a salir, a pelear la batalla, aleluya, y había un profeta, llamado Eliseo, aleluya, y el rey detrás de él pues, estaba, medio turuleco, porque era el hijo del rey Acá, aleluya, que hizo todo lo malo, de los ojos de Dios, pero el rey de Judá, llamado Josafá, todavía le quedaba algo de parte de él, y dijo, no habrá un profeta, de Jehová, que nos pueda dirigir, nos pueda dar un mensaje, y dijeron, sí Eliseo, busquen Eliseo, y Eliseo le dio una palabra de parte de él, Eliseo le dijo, sí salgan, que Dios les entrega la victoria en sus manos, aleluya, pero Eliseo le dijo, gloria a Dios, que prepararan estanques, aleluya, que Dios los iba a llenar de agua, y muchas veces Dios nos va a dar el agua, pero nosotros tenemos que trabajar, aleluya, y esa palabra Dios me la dio, y yo decía, Dios mío, yo tengo un templo pequeño, quiero coger un templo más grande, y yo quiero que tú lo lleves, pero yo tengo que primero prepararle estanques, porque hay gente, gloria a Dios, aleluya, que quieren que sus hijos se metan en la piscina, pero no compran en la piscina, alaba, o tienen la piscina sucia, si usted primero no condiciona la piscina, y no limpia la piscina, y luego le echa el agua, usted no va a poder disfrutar, o sea, aleluya, que primero hay que trabajar, para que podamos ver la bendición de Dios, y dice la Biblia, que el pueblo enemigo de Dios, a lo lejos, vieron el campamento de estos tres reyes, con sus ejércitos, y ellos estaban en el momento para atacarlos, pero dice la Biblia, aleluya, que el pueblo enemigo, a lo lejos, comenzaron a mirar las aguas, porque cuando Dios manda a hacer algo, hay que hacerlo, hay que confiar en Dios, y dice la Biblia, que de momento, aquel río que estaba seco, aquel río que estaba lleno de arena, y de piedra, comenzó a llenarse de agua, yo no sé de dónde vino esa agua, esa agua la mandó Dios, como dijo el profeta Eliseo, y dice la Biblia, que el pueblo enemigo, a la distancia, comenzaron a ver, y vieron que aquel valle de agua, estaba lleno de sangre, y ellos dijeron, estos reyes empezaron a pelear entre ellos mismos, eso es sangre de espada, aleluya, y lo que hace Dios, como confunda a nuestros enemigos, aleluya, oh poderoso Dios, y el pueblo enemigo se durmieron, y Dios los entregó, aleluya, y Dios les entregó la tierra, y estos tres reyes, salieron victoriosos, ¿por qué? porque escucharon el mensaje, que vino de parte de Jehová, a través del profeta Eliseo, y yo pude entender, que los profetas nada más, no profetizan juicio, si porque hay una mudadora, de profetizar juicio, y la gente piensa, que el profeta nada más, es el que profetiza juicio, el profeta, oígame bien, aleluya, el don de profecía, que se mueve en la iglesia, es para edificar la iglesia, tiene que traer la exhortación, aleluya, tiene que traer la amonestación, pero también tiene que traer, consolación, si la profecía, oígame bien, por más linda que sea, no trae consolación, y no edifica el cuerpo de Cristo, esa profecía, usted tiene el derecho, a juzgarla, y echarla, en el zafagón, y vemos que el profeta Eliseo, no declaró juicio, al contrario, le dijo a los dos, tres reyes, usted, van a tener la victoria, porque Dios va a estar con nosotros, y estos hombres, prepararlos los estanques, gloria al nombre del Señor, y Dios se encargó de llenarlos, lleno el río, lleno los estanques, aleluya, y el pueblo enemigo, se confundió, eso es lo que hace Dios, cuando tú confías en él, cuando tú confías en su palabra, cuando tú pones tu plena confianza, pastores, líderes, amada iglesia, en Dios, Dios lo bendice, Dios lo prospera, aleluya, amado, yo que deseo, que tú seas prosperado, como prospera tu alma, el deseo de Dios, es prosperarlo usted, espiritualmente primero, para que sea salvo, y también prosperarlo, económicamente, para que tú puedas compartir, con aquellos que padecen, necesidad, pónse de pie en esta mañana, aleluya, poderoso, dígale a su hermano, una vez más confía, aleluya, padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Dios de gloria y de poder, gracias, señor, por el consejo de tu palabra, señor, que seamos como estos tres reyes, como el rey, José, el rey de don, señor amado, Dios mío, y el rey de Israel, que obedecimos, a tu palabra, y que confiamos, en que tú, ibas a entregar la victoria, señor amado, Dios de gloria, aumenta nuestra confianza, para ser bienaventurados, y bendice esta obra, bendice a los líderes, bendice a la pastoral, bendice a cada uno de los hermanos, en esta mañana, Dios mío, en el nombre poderoso, de Jesús, amén, Dios mío, hoy es el último día, hermano, aleluya, dale un aplauso a Cristo, si usted desea, pase toda la iglesia, aleluya, pase todo el mundo, para el frente, aleluya, hasta los adoradores, pueden pasar, gloria, bueno, ustedes están, aleluya, ministrando, gloria, aleluya, pase toda la iglesia, al frente, aleluya, todo el pueblo, todo el pueblo, aleluya, queremos orar por toda la iglesia, no quiero que nadie se me quede, gloria a Dios, aleluya, bendice a lo que está pasando, bendito sea el nombre del Señor, déjame la cinta por aquí, aleluya, que bendice, gracias, y vamos a orar al Señor, vamos a orar a Dios, para que Dios nos aumente la confianza en Él, aleluya, gloria a Dios, hoy no hay visita, verdad, hoy no hay nadie que no le sirva a Dios, todos son cristianos, verdad, pastor, todos, Dios sabe, aleluya, que este mensaje era para la iglesia, yo quería predicar el mensaje en miércoles, pero el Señor me dio la sabiduría para traerlo hoy, aleluya, porque sentí en mi espíritu que hoy no iba a venir visita, que hoy iba a venir, gloria a Dios, lo que es la iglesia de Cristo, aleluya, así que cierre sus ojos en esta mañana, y oremos a Dios, repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos en esta mañana, que aumentemos, nuestra confianza en Ti, quita de nosotros, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la altivez, el ego, la falta de humildad, te pedimos Señor, que aumentes nuestra fe, que te lleves toda enfermedad, en el nombre de Jesús, somos libres, para adorarte, para exaltarte, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios, soberano Dios, te pedimos, un avivamiento, en nuestras vidas, un avivamiento, de tu palabra, y llénanos, y llénanos, de tu Espíritu Santo, renunciamos, desechamos, toda obra, infructuosa, de las pinieblas, y declaramos, salvación, restauración, y vida eterna, sobre nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdanos, a crecer, en tu obra, amén, amén, alaba al Señor, en esta mañana, alábalo, 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 importándome lo que soy, conéstate con Dios, hoy es el último día, conéstate, en su habitación, Él es aquí, mi amado, Él es aquí, dejare de mí, Él es aquí, ahí está mi fuego, 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 ahí está mi basama, canta, sopla papá, sopla, 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 anda, ramasama, hay fuego, sobre Dios, sobre mi mujer, hay fuego, confía, mi palabra, confía, 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 anda, ramasama, ramasama, ya canta, ramasama, ahí está la unción de mamá, sobra papá, sobra, 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 para ti, que abre para ti, se abre, se abre, se abre, sana, hay fuego, hay fuego, hay fuego, hay fuego, sierva, ponle el manto encima, ponle el manto, que hay una unción de Dios sobre esta mujer, hay algo que Dios está haciendo contigo en esta mañana, hay algo, hay algo de Dios, hay algo de Dios, confía, 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 ahí está mi fuego, ahí está mi fuego, ahí está el bautismo, viene un estruendo, viene el fuego, viene el fuego, anda, ramasama, hay algo de Dios terrible, sobre tu vida, anda Dios, ramasama, ya canta, ramasama, ahí está, ahí está, ahí está, sácate, ramasama, ramasama, ¡Gracando un rabasaba, un rabasaba, fuego de papá! Toda enfermedad se va de tu cuerpo ahora. Ahora, 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 ahora. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Yoba, yoba, yoba el tu salador! ¡Yoba el tu salador! ¡A rabasaba, yoba el tu salador! ¡Astarrabasaba! ¡Yaba el salvador! mi gran amor mi padre mi padre santo, santo, santo santo, santo sigue peleando, mis siervos sigue peleando, sigue peleando sigue peleando yo te cuento en honra, dice el Señor yo te cuento en honra al lado del pastor al lado de los pastores al lado, al lado de los pastores al lado de los pastores al lado de los pastores al rey de gloria tú eres mi siervo 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 te dice Dios hay una unción de Dios sobre este varón hay una unción tremenda hay una unción fuerte hay un santo al lado de los pastores anda dame el manto dame el manto dame el manto pónselo, pónselo ahí pónselo aleluya que él está bajo el manto de Dios anda ya fuego, 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 fuego de papá fuego, hay no te va a hacer falta nada no te va a hacer falta nada yo soy tu suplidor yo soy tu suplidor hay una unción de Dios sobre él hay una unción de Dios hay unción de Dios fuego de arriba fuego de arriba fuego de arriba fuego de arriba aleluya Padre bendíselo ayúdalo Señor mira las batallas que él está atravesando aleluya las hierbas mentales hay batallas en tu mente joven hay lucha hay lucha hay lucha amén tú quieres reconciliarte en esta mañana aleluya repite conmigo Padre en el nombre de Jesús me reconcilio contigo en esta mañana escribe mi nombre en el libro de la vida y borra todos mis pecados en el nombre de Jesús soy tuyo soy tuyo repítelo soy tuyo Jehová soy tuyo Jesús aleluya todo el sol de mentales aleluya aleluya se ve en el nombre de Jesús 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 aleluya papá llénalo 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 ahora llénalo ahora llénalo ahora en el nombre de Jesús ahí está el fuego de papá ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego de Dios ahí está el fuego joven tú le sirve al Señor ah joven tú quieres reconciliarte con Dios hoy Repite conmigo Padre en el nombre de Jesús Me reconcilio contigo En esta mañana Ahí está papá Yo siento fuego Anda rey de gloria Se va toda cadena Se rompe toda cadena Anda rey de gloria Levántalo para tu gloria Levántalo para tu gloria Levántala Levántala Ahí está Ahí está el fuego Póngale el manto a los dos Póngale el manto Que Dios está con ellos Hoy Dios vino para levantarlos Santo Dios está aquí Restaurado Dios En el nombre de Jesús Ese nene es de ellos Aleluya Tiene enfermedad Aleluya Padre en el nombre de Jesús Bendice este niño Bendícelo Bendícelo Dios Bendícelo papá Aleluya Bendice esta pareja Ellos están casados ya O hay que casados Pero ya son parejas Y ese niño es de ellos Que lindo es Dios Aleluya Aleluya Padre bendícelo Bendícelo Dios Hay un fuego sobre ellos Hay un fuego Hay un fuego Hay un fuego Por tanto Dejará el hombre A su madre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Aleluya Aleluya Padre levanta esta juventud Levántalos para tu gloria Oh mi alma Dora Dios Sus pastores le aman ¿Saben? Sus pastores le aman Aleluya Yo puedo sentir el amor De los pastores Hacia ustedes Sus pastores le aman Aleluya Todo consejo a sus pastores Aleluya Al orito de los pastores Ahí es que van a crecer Bendícelos papá Bendícelos Dios De una manera especial Aleluya 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 papá Toca a esta mujer Toda tristeza se va de ti hoy Hay una tristeza tremenda en tu corazón Sopla Sopla Cunda Llenzo Quima Blastor Y vicando Robocinia Canta Dios pone su mano en tu corazón Y se va la tristeza Oh Llegó la alegría Llega Jesús Llega Jesús Llega Jesús A robarte en esta mañana Llega Jesús Para llenarte de tu bendición Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó Jesús Aleluya Llegó Jesús Aleluya hay una cobertura, yo no sé por lo que esta mujer ha pasado, aleluya pero yo puedo ver un corazón bien dolido pastor, yo puedo ver un corazón bien dolido, yo puedo ver un corazón entristecido, aleluya pero Dios te dice en esta tarde confía mujer, confía aleluya, confía confía, confía confía, anda Dios anda papá, anda anda, 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 métele fuego métele fuego, fuego de arriba sopla papá zapatuita, mi candivia anda, le vasame acá, anda, ahí está el fuego de Dios yo siento fuego sobre sobre esta mujer que lindo Dios que lindo, que lindo, que lindo que lindo, que lindo, que lindo que lindo, oh mi alma te adora, que lindo es el Señor que lindo es el Señor padre bendícete joven bendícelo de una manera en especial ayúdalo Dios mío a seguir hacia adelante bendícelo papá bendícelo padre bendícelo, bendícela bendícela Dios mío bendícela Dios mío bendícela, bendícela bendícela, bendícela bendícela, bendícela bendícela, oh gloria oh gloria a Dios vienen cambios para tu vida vienen cambios, cambios, cambios hay cambios que Dios va a hacer cambios que vienen para tu vida oh daman yo sé que estás bien desesperada por lo que está pasando y esa desesperación te está agobiando y te está descontrolando piensa que él va a morir señor y si él muere ¿dónde quedo yo? si él muere ¿dónde quedo yo? anda, viva, sopa acá si él muere ¿dónde quedo yo? confía en el Señor sopla acá sopla Dios mío Dios tú eres el Dios de los milagros y Lázaro luego de cuatro días muerto él salió de aquella piedra aquella tumba señor amado yo te pido Dios mío que tú hagas un milagro en esta hora a través de ella yo la uso como punto de contacto aleluya y que este hombre comience a hablar anda, lima, sovia anda, papá ponle la voz Dios mío a este hombre aleluya ahí en el hospital aleluya es un milagro es un milagro aumenta la fe de ella ahí está el fuego ahí está el fuego aleluya yo estoy contigo te dice Dios yo estoy contigo confía 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 Padre bendísela bendísela Dios mío ustedes son pareja ¿verdad? aleluya agárense las manitas los dos oh Espíritu Santo es tiempo de crecer es tiempo de crecer es tiempo de crecer es tiempo de crecer en la obra del Señor es tiempo de crecimiento es tiempo de crecimiento es tiempo de crecimiento papá dale un toque especial ahora 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 ayúdalo Dios mío levanta tus manos arriba levanta tus manitas arriba levántate en el nombre de Jesús 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 levántate 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 anda papá llénalo 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 confía en Dios confía 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 Confía, confía, confía Confía Padre, tócala ahora Tócala Dios, tócala 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 Dios En el nombre de Jesús Tócala 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 Dios Tócala Dios, aleluya En el nombre de Jesús Llévate todo el dolor Aleluya Llévate todo el dolor Dios En el nombre de Jesús 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 Hay una unción especial sobre ti Confía, Dios, no estás sola Confía que tú no estás sola Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo Es tu momento, dice Dios Es tu momento Es tu momento Aprovechalo 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 Padre bendicen a este joven Bendíselo Ayúdalo Prospéralo Guíalo Ayúdala Bendísela Dios mío Levanta tus manos arriba Dios te va a tocar Dios te va a tocar Dios te va a tocar en esta tarde Hay una unción de Dios sobre ti Hay una unción especial Hay una unción de milagros Hay una unción poderosa Senta, lima, ansomia Anda, la basama Anda, la basama Anda, ahí está fuego Ahí está el fuego de papá No todo está perdido No todo está perdido Aún de los huesos Dios te levanta Aún del polvo Dios te levanta Hay algo que Dios va a hacer contigo Está ordinario Sopla, papá Sopla, sopla Sopla, sopla Sopla, Dios Qué lindo Dios Qué lindo Dios Qué lindo Ahí está mi fuego Mi fuego Mi fuego Mi fuego abrazador Te abraza mi fuego Te abraza Te abraza Te abraza Te abraza mi fuego Ahí está el poder de Dios Ahí está el fuego de Dios Ahí está la unción de Dios Anda, rey de gloria Anda, la basama Allá, canto De cuando Rabazama Anda, rabazama Canta Ahí está mamá Ahí está el fuego Hay una unción fuerte Hay una unción fuerte Se lleva a Dios la tristeza Se lleva a Dios A la agonía Se lleva a Dios Aleluya A todo pensamiento Aleluya Y llega la unción Llega la unción La unción que restaura La unción que transforma San icudad Hay una unción de Mayo Se encontro A la basama Y se Hart En la unción de Mayo Se levanta la Olivia Él va a la unción Ahí está la unción Ahí está el fuego Ahí está el fuego de Papá Padre bendísela a Dios Ayúdan a Dios Ayúdan a Dios Ayúdala Dios Yo soy tu ayudador Yo soy tu confianza Yo soy tu ayudador Yo te sostengo de tu mano derecha Y te digo yo te ayudo Aleluya, yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Aleluya, levántate mujer Levántate mujer Levántate en el nombre de Jesús Santo Fíjate en esa cruz Resiste en esa cruz Amén, ella le sirve a Dios No le sirve a Dios, no Aleluya, levántate Levanta tus manos arriba Aleluya, oh poderoso Dios Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Váyate tú por mí Gloria a Dios Bajito Bajito por favor, bajito Bajito ¿Desde cuándo tú llevas ese dolor? Aleluya, Dios Mucho tiempo Aleluya Quítate eso y yo voy a orar por ti Aleluya, Dios Hay momentos que La gente misma se amarran Quítate esa porquería Rúmpela esa porquería Rúmpela sin miedo Olvídate lo que vaya Hay gente que Se amarran ellos mismos Aleluya, Dios Pero levanta tus manos arriba Que Dios te va a tocar De una manera extraordinaria Hoy le vamos a decir Al diablo Y todo espíritu De De dolama Y todo espíritu De enfermedad Que abandone tu cuerpo Porque tú eres una joven De Dios Y el diablo Ha querido engañarte Aleluya Pero hoy Dios Te va a levantar Con nueva fuerza Hoy Dios Te va a entregar Nueva fuerza Ahí están los pastores Para ayudarte Gloria a Dios Aleluya Y tú eres una joven Gloria a Dios Con talento Aleluya Y Dios te ha levantado Para que tú le adores Y Dios te ha levantado Para que tú le adores Aleluya Pero el enemigo Ha querido paralizarte El enemigo Ha querido detenerte El enemigo Ha querido traer La aflicción A tu cuerpo Aleluya Pero todo espíritu De enfermedad Se va de tu cuerpo Ahora En el nombre de Jesús Aleluya Ahí está el fuego De papá Aleluya Papá Sánala ahora Sánala ahora Aleluya Sánala ahora Eso es Con las manos Y en la espalda Ahí está el espíritu De Dios Operando Operando un milagro Operando un milagro Ahí está el fuego De Dios Él te sale En esta mañana Santo Aleluya Vuelva a buscar a Dios Amén Gloria al Señor Aleluya Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo O testosterone Aleluya Además Para mi alma Adorado a Dios Aleluya regocíjate y canta regocíjate y canta regocíjate y canta regocíjate y canta regocíjate 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 que hoy es mañana de salvación hoy es mañana de sanidad hoy es mañana de fuego hoy es mañana de unción para tu vida en el nombre de Jesús Dios te está tocando Dios te está tocando aleluya oh mi alma adora a Dios, Dios te está tocando Dios te está tocando Dios te está tocando Dios te está tocando, hay un fuego que está sobre tu espalda hay un fuego que está sobre tu cintura hay un fuego que te arropa hay un fuego que te quema Él te sana, Él te sana yo soy tu sanador yo soy tu sanador yo soy tu sanador, ándate y de gloria en el nombre de Jesús yo quiero que los adoradores pasen todos para acá al frente y todos los líderes con los pastores para cerrar en esta tarde aleluya veía el alma adora a Dios todos los que están arriba en el altar con los pastores y los que ministran, los líderes quiero que todos se junten aquí aleluya, los demás pueblos pueden sentarse gloria al nombre del Señor para así orar, gloria al nombre del Señor aleluya todos líderes, gloria amén vamos a orar, gloria a Dios aleluya vamos a orar todo, todo pasen para acá júntense en toditos agárrense la mano aquí al frente por favor gloria al nombre del Señor aleluya hagan una línea todos acá al frente gloria al nombre del Señor poderoso Dios de gloria aleluya y vamos a orar agárrense en todas las manos tómense las manos mi alma adora al Señor aleluya todos los líderes diáconos gloria al nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor y vamos a orar por cada uno de ellos gloria a Dios vamos a orar en esta hora gloria al Señor y por la joven adoradora que no se encuentra porque está enferma bendito sea el nombre del Señor oremos Padre que en nombre de Jesús Señor amado yo te presento Dios mío aleluya los líderes los adoradores Dios mío yo te presento cada uno de los hermanos Dios mío Señor amado que están aquí presentes Señor amado Dios de gloria y de poder oh Espíritu Santo de Dios gloríficate en su vida Señor amado dale fuerza nueva dale fuerza nueva Dios mío para seguir hacia adelante dale fuerza nueva dale fuerza nueva dale fuerza nueva para seguir hacia adelante oh gloria a Dios aleluya bendice estos líderes bendice los papás bendice los Dios mío reprendemos toda obra del diablo reprendemos toda obra del diablo con espíritu de frialdad aleluya oh gloria a Dios yo te pido una unción especial aleluya sobre los adoradores sobre los líderes aleluya sobre los pastores aleluya sobre la hermana que está enferma aleluya aleluya Dios mío enviamos esta palabra aleluya al hospital donde ella se encuentra yo te pido en esta hora Dios mío que tú la sane para tu gloria bendice estos líderes Dios en el nombre de Jesús sigue fortaleciendo la pastora y el pastor sigue trayendo sabiduría Dios mío mira que el diablo ha querido destruir esta obra el diablo ha querido embaratar esta obra el diablo ha querido levantar aleluya guerra contienda el diablo ha querido destrozar esta obra aleluya pero el espíritu santo está aquí pero el espíritu de Dios está aquí aleluya yo he puesto una vara yo he puesto un callado en sus manos aleluya para dirigir esta congregación aleluya con mi alma adora Dios aleluya ándale y basama en la vacanda en medio de estos líderes aleluya que ayudan aleluya aleluya para que esta obra siga hacia adelante en los de lengua Dios mío bautismo del espíritu santo sobre estos líderes aleluya confíen en Dios confíen en el Señor aleluya oh gloria a Dios Dios los ha posicionado confíen en el Señor aleluya oh mi alma adora Dios aleluya oh poderoso Dios aleluya buscándole su presencia aleluya buscándole su voz de la unción de Dios aleluya aleluya buscando de Dios aleluya hay uno oración aleluya hay uno oración buscando de Dios aleluya porque los ataques porque los ataques no cesan santo Jesús aleluya el diablo los ha querido destruir satanás y los demonios han lanzado batallas luchas y guerras contra ustedes pero hay una cobertura de parte de Dios hay una cobertura especial sobre estos líderes oh mi alma adora Dios y viene una unción más fuerte ahora viene una unción más fuerte viene una unción más fuerte viene una unción fuerte en esta hora viene una unción fuerte una unción fuerte si hay enfermedad se va de los cuerpos si hay enfermedad se va de los cuerpos aleluya si hay enfermedades se van de los cuerpos ahora aleluya viene una unción más fuerte 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 ahí está el fuego de papá Ahí está el fuego de Dios 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 Géneros de lengua Géneros de lengua Gautismo del Espíritu Santo 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 Fortaleza divina ¡Uh! Yo recompenso el esfuerzo, yo recompenso te dice papá. He bendecido tus manos por tu fidelidad. ¡Aleluya! He bendecido tus manos. ¡Aleluya! Oh Padre bendísela, 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 bendíselo, 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 bendíselo. En todos los adoradores, bendíselo Dios mío, bendíselo papá, bendíselo, 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 bendíselo Dios mío. En el nombre de Jesús. santo Dios 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 Dios está en este lugar Dios está en este lugar hermano gloria al nombre del Señor Dios está en este lugar 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 Santo, Aleluya Dígale al pastor que pase por aquí Gloria a Dios ¿Cuál es el otro pastor? ¿Hay otro más? ¿Él? Ah, como eran tres Ah, porque bastándola pastor Gloria a Dios Levanta sus manitas arriba Yo quiero que toda la iglesia Tienda su mano sobre este pastor Aleluya Mi alma adora Dios Aleluya, que han habido batallas contra este cuerpo Aleluya Han habido luchas, batallas y pruebas Hay momentos que he pensado Que vas a morir, Aleluya Oh, mi alma adora Dios Aleluya, hay momentos Donde ha sorprendido enfermedades Gloria a Dios Oh, mi alma adora Dios Pero yo te voy a ungir en el nombre de Jesús Aleluya Oh, poderoso Dios de gloria Los líderes Tienda su mano sobre este pastor Aleluya Que Dios te trajo En esta mañana En esta tarde Para que confíes en el Señor Y Aleluya Y para decirte que largos caminos te restan Aleluya Oh, mi alma adora Dios Dios fortalece tu corazón Aleluya Oh, mi alma adora Dios Dios fortalece tu corazón El diablo ha querido matarte Aleluya El diablo ha querido explotar Aleluya Tu corazón Aleluya Pero hoy Dios Aleluya Pon un corazón nuevo Hoy Dios Pon un corazón nuevo Hoy Dios Pon un corazón nuevo Ahí está el fuego de papá Papá Métale fuego Métale candela Aleluya Dios mío Mira todas las batallas Que este varón ha sufrido Aleluya Yo te pido Una unción especial Sobre él en esta mañana En el nombre de Jesús Bendice su casa Bendícelo Dios mío Señor Oh, mi alma adora Dios Oh, gloria a Dios Aleluya Bendícelo Bendícelo Dios mío Toda herida Toda herida Dios mío Tú la sanas Toda herida Tú la sanas Toda herida En el corazón Tú la sanas Toda herida Toda herida Toda herida papá Aleluya Sana ese corazón dolido Sana ese corazón herido Aleluya Sana ese corazón papá Anda rey de gloria Sana ese corazón Dios mío Aleluya Sana ese corazón duro Aleluya Que has sido traicionado Aleluya Sana ese corazón Dios mío Aleluya Oh, mi alma adora Dios Aleluya Tranquilo mi siervo Aleluya Que yo sé que duele Aleluya Pero Aleluya Yo sano tu corazón En esta tarde Hoy te vas con un corazón sano Yo restauro tu corazón Han sentido el abandono muy de cerca Han sentido la traición muy de cerca Pero yo soy fiel y verdadero Y estoy contigo Te dice el Señor Yo nunca te he dejado Yo nunca te he abandonado Mi cielo Oh, yo nunca te he dejado sol Ándale Bacuma Aceptale Oh, mi ándale Basoqui Andorro O simia Cándalai Oh, mi alma adora Dios Aleluya Oh, has venido ataques Contra tu vida Gloria al Señor Aleluya Pero yo nunca te he desamparado Aleluya Recibe el toque Del Espíritu Santo Que está tarde Recibe mi toque Recibe mi toque Recibe el toque de Dios Aleluya Hay sanidad para tu cuerpo Hay sanidad para tu corazón Hay medicina para tu hueso Hay refrigerio para tu hueso Hay refrigerio, mi siervo Hay refrigerio Aleluya Hay refrigerio Ahí está el fuego de papá Aleluya Ahí está mi fuego Aleluya Mi fuego abrazador Viene un retoño Dice el Señor Pasaste por un otoño Pero viene un retoño Y en el otoño Las hojas se secan Pero viene un reverdecer Aleluya Viene el fruto Gloria al nombre del Señor Aleluya Porque yo soy Jehová Y yo soy el que multiplico Y yo soy el que bendigo Y yo soy el que llamo Viene un reverdecer Aleluya En el nombre de Jesús No te detengas Te dice el Señor No es tiempo de detenerte Es tiempo de seguir hacia adelante Yo me voy a encargar de todo Solo confía Solo confía Y vas a ver lo que voy a hacer Solo confía Y verás lo que voy a hacer Yo me encargo De aquellos que te hicieron mal Tú no puedes pelear Esta pelea Soy yo Jehová El que peleo la batalla Jehová estará con vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Confía en mí Te dice el Señor Gloria a Dios Parece ser que te han avergonzado Pero no es así Es que llevas en tu cuerpo A las marcas de Cristo Aleluya Gloria a Dios Pero vas a reverdecer Dice el Señor Aleluya Hay gente que voy a poner a tu lado Te dice el Señor Gente de confianza Y te voy a bendecir Solo confía en mí Dice el Señor En el nombre de Jesús Hay un fuego sobre la cabeza De este pastor Hay fuego Hay fuego de Dios 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 Padre Si hay alguna enfermedad Se da en el nombre de Jesús Sale sano completamente Restaurado En el nombre de Jesús Y amén Y amén Y a su nombre Dios los bendiga Amado hermano Dios los bendiga a todos Dios bendiga la vida De los pastores Aleluya Y a cada uno de ustedes Gracias por Abrirnos las puertas Una vez más Me gozo Aleluya De estar con ustedes Sigan trabajando en la obra No se detengan Mano a mano Con los pastores Aunque usted no entienda algo Ayuda el pastor hermano Mire Yo he visto gente Yo tengo dos hermanos Bueno tengo varios Para no ser tan detallistas Pero yo he visto gente Que me han ayudado hermano Y he visto como Dios Los ha prosperado No es que los pastores Seamos reyes Pero somos la gente Que Dios ha posicionado En la iglesia Y cuando tú ayudas A los pastores Dios lo va a ayudar a usted Hermano Cuando usted bendice al pastor Dios lo va a bendecir a usted Pero Si usted hace la guerra Pues ya usted sabe Que papá le va a dar fuete A la obra ¿Cuántos quieren fuete de papá? Nadie ¿Verdad? Pues pórtese bien Vele el ángel de la iglesia A la pastora Cuídela Al pastor cuídela Sus hijos Ore por ellos Ore por los pastores Bueno los pastores Bueno los pastores Estamos siendo bien atacados Bien atacados El diablo está atacando La iglesia Para dividirla Para que traicionen al pastor Bueno En fin Tantas batallas Que estamos luchando Así que necesitamos De la cooperación Y de la ayuda De usted Así que Dios Me los bendiga Aleluya Y para ti Para el cielo Aleluya Así que Le dejo con usted El pastor Y sigan orando Por nosotros Ore mucho Por mi garganta Por mi esposa Y por el templo misionero Dios me los bendiga Y hacia adelante